¿El tema de la ganadería, que en Cádiz es muy diferente al resto, no es extensiva, desde esas peculiaridades, se van a ver reflejadas en la política comunitaria? Sí, la política de la Comunidad contempla unas ayudas asociadas para determinados sectores y bueno, por la trayectoria que tiene, efectivamente, por las características de esta ganadería, yo creo que si hay un sector que es un firme candidato a tener ayudas asociadas, lo que es un poquito la ayuda acoplada en el futuro y que es ahí donde daremos garantías de futuro y de mantener la competitividad, es la ganadería.